Bueno, ya lo estuvimos desarrollando desde ayer, como saben, nos lo estuvimos juntando con la gente de la Asistencia Social de la Municipalidad, con bomberos. Hemos trazado un mapa colaborando entre todos en las zonas que han estado más anegadas, donde han tenido más aguas, donde el agua ha ingresado en sus hogares. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es visitarlos con alguna medicación preventiva, en el caso de leptospirosis. Vamos a controlar los carnes de vacunación por el tema de hepatitis A y doble adultos. Y vamos a estar yendo con las trabajadoras sociales y con las enfermeras del hospital. Y en el caso de que necesitemos hacer alguna dosis de toxiciclina, en el caso de leptospirosis o de hepatitis A, vamos a estar llevando las vacunas y vamos a estar vacunando en situ. Vamos a estar trabajando sobre el barrio este, que ha sido un barrio muy castigado, sobre la calle Mendoza al fondo y en unas familias atrás del hospital por calle Mendoza. Este, que vamos a estar visitándolos a ver si necesitan algo y para llevarles la parte de salud que nosotros necesitamos, junto con recomendaciones para el barrio, para ver cómo tiene que hacer la gente para después salir de, para cuando termine el agua, sale el agua, cómo realizar las higienas. Claro. Sabemos que, bueno, esto es un trabajo conjunto y, de hecho, lo importante, más allá de hoy, brindar la medicación necesaria o, como bien usted decía, alguna vacuna si se necesita, lo importante es también informar a la gente, ¿no? Sabemos que son barrios que tienen terrenos bajos, muchos de ellos y, bueno, en caso de que venga otra lluvia así con muchas precipitaciones y abundantes, lo bueno es que la gente esté informada y sepa qué hacer, ¿no? Sí, estar preparados y queremos darle mucha información a la gente, le hemos impreso también folletería para poder hacerlo, así que, digamos, la información yo creo que es la que nos va a salvar. Y lo que sí creo que tenemos que tener en San Carlos y lo estuvimos hablando con la gente de bomberos, es el tema de formar un plan de contingencias para este tipo de cosas, o sea, armar una emergencia y contingencia para que estemos preparados para la próxima vez con respecto a esto. Claro. Zorrilla, ¿van a salir en la mañana de hoy con qué móviles, cómo se han distribuido estas tareas? Salimos con un móvil de municipalidad más mi auto personal y vamos a salir con las chicas, las enfermeras y las trabajadoras sociales por estos barrios que te decía. Bien, ¿saben aproximadamente cuántas familias son? Las tenemos por manzana, las chicas tienen anotado el número de familias y los apellidos, más la gente que está evacuada en Cáritas y en casa de tía Margarita. Bien, ¿esto es un trabajo que en el día de hoy se llega a realizar todo, digamos en la jornada de hoy viernes? Sí, esperamos que sí, sí, esperamos que sí, hacerlo todo. Bien, decíamos entonces en la idea y el compromiso, imagino en principio del hospital y desde el municipio y también bomberos, que esto se pueda seguir realizando este tipo de planes de contingencia y que bueno, para la próxima ya se estén organizando con anterioridad. Sí, lo importante es un plan de contingencia armado, o sea, saber lo que vamos a hacer y que cada uno sepa lo que tiene que hacer. La población de San Carlos se ha estado referenciando en el caso de las inundaciones de estos días o con bomberos o con el hospital. Entonces lo que queremos tener armado realmente y hablábamos con el jefe de bomberos es un plan de contingencia. Queremos armar para San Carlos Centro un plan de contingencia, un plan de emergencia para que cuando pase cualquiera de estas circunstancias, todos sepamos lo que tengamos que hacer y que la población sepa a dónde dirigirse y no que un poco a un lado, un poco a otro lado. O sea, es para armarlo, digamos, lamentablemente estas contingencias nos han hecho que tengamos que crecer y San Carlos va a crecer con esto, nos vamos a organizar.